Compañeros y compañeras, señores y señoras de la prensa y costarricenses que nos están siguiendo desde sus casas, sobre el discurso del señor Presidente de la República y por razones de tiempo, hoy quiero referirme a la continuidad y sostenibilidad de los programas sociales, la educación y el enfoque territorial. El primer año del periodo de gobierno 2018-2022 quedará en la historia como el año en el que decidimos emprender acciones estratégicas para estabilizar las finanzas públicas, entre ellas la aprobación de la Ley 9.635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, a partir de la cual es posible dar continuidad y sostenibilidad a los programas sociales del Estado. Fortalecer y resguardar nuestros programas sociales es un deber sagrado, plasmado en el artículo 51 constitucional. Agradezco y aplaudo el visto bueno del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, a la reforma constitucional de este artículo para garantizar la protección especial del Estado a madres, niños, niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y es que la protección especial del Estado implica proteger, promover, respetar y cumplir los derechos de estas poblaciones históricamente vulneradas para asegurar su bienestar inmediato y futuro, cuya responsabilidad recae en todas las instituciones sociales y el conjunto de la sociedad. Desde una firme posición a lo largo de nuestra historia como país, hemos decidido apostar a la educación como el principal motor de desarrollo y la herramienta más importante para la inclusión social. Gracias compañeros y compañeras por la tolerancia. Es por esto que a tono con las demandas actuales y nuestra apuesta por la educación para la inclusión social, en este primer año se ha impulsado una alianza para el bilingüismo y el impulso al aprendizaje de otros medios de comunicación, habilidades, capacidades para el desarrollo personal, entre otras, las cuales han sido trascendentales para lograr, mediante políticas y acciones de corto, mediano y largo plazo, reducir las brechas estructurales, políticas históricas, históricas de décadas que el reto del desempleo nos plantea. En ese sentido, mediante liderazgo y rectoría del Ministerio de Trabajo y del INAH, se han capacitado una gran cantidad, miles de personas procedentes de la gran área metropolitana y de las demás regiones del país. Los frutos del compromiso del enfoque territorial, mediante el cual se ha impulsado el desarrollo y se está impulsando el desarrollo, principalmente en las regiones Chorotega, Huetar Caribe, Brunca, Huetar Norte y Pacífico Central, comprenden variables transversales y debidamente articuladas. Destaco como ejemplo algunos de estos esfuerzos y hago un reconocimiento al conjunto de instituciones públicas presentes en el territorio de Zarapiquí. Soy testigo de acciones estratégicas y proyectos que se están desarrollando, entre ellos el Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo y la Cámara de Turismo de Zarapiquí, con un plan integral para certificar Zarapiquí como un destino turístico en el nivel internacional, articulado con el INAH y otras instituciones para impulsar pequeños emprendimientos. De parte del INDER se han gestionado compra de fincas, transferencia de 359.8 millones de colones al SINAC, destinado a infraestructura para la apertura del puente del Braulio Carrillo. Una cantidad importante, entre ellos 84 expedientes, 72 que se han tramitado con tierras legalizadas. Distribución de dineros no reembolsables a grupos de mujeres para la compra de ganado, insumos para la producción de pimienta, planta para secado y certificación de la pimienta. Todo ello con el seguimiento técnico del MAC. Con el Consejo Territorial del INDER se trabaja en crear puntos de venta para los y las emprendedoras. El IMAS se hace presente con el programa de Avancemos, red de cuido, alternativas privadas, hogares conectados, ideas productivas, individuales y grupales, fideicomisos para la producción. El Plan Puente al Desarrollo, con 1.784 familias atendidas en los distritos más vulnerables. Se está tomando en cuenta Cureña, entre los distritos más rezagados del Cantón de Sarapiquí. Acueductos y Alcantarillados se hace presente con 10 proyectos de inversión de infraestructura para consumo humano por un monto de 11 mil millones de colones para beneficiar 30 mil 362 habitantes. De estos proyectos, 3 están en ejecución y 7 proyectos en formulación. En salud, importantísimo mencionar la construcción de dos áreas de salud totalmente equipadas en Orquetas y en Puerto Viejo. Importante aquí mencionar que también se están capacitando especialistas en medicina familiar, que es lo que estas comunidades del territorio de Sarapiquí han solicitado y se les está atendiendo esta necesidad. En el nivel nacional, la recién lanzada política social del gobierno del Bicentenario amplía la estrategia Puente al Desarrollo e incorpora cinco componentes, a saber, el puente al agro para el impulso a la producción por cuenta propia, el puente al trabajo que se materializa en el Sistema Nacional de Empleo, el puente al bienestar que comprende la ampliación de la cobertura de la atención integral de las familias, el puente a la comunidad y el puente a la prevención para trabajar en las comunidades de mayor riesgo y vulnerabilidad. Esta experiencia ya yo la he observado en la comunidad de Guararí, en Heredia. Esta estrategia se focaliza para el año 2019 en Limón, en Pavas, La Uruca, San Isidro del General, Siquirres, San Francisco de Heredia, en Guararí, Liberia, Quepos, Guapiles y Santa Cruz. Sin embargo, en temas sociales existe mucho más que impacta directa o indirectamente su desarrollo, como el decidido impulso a la simplificación de trámites, como por ejemplo la puesta en funcionamiento de la plataforma APC Requisitos, los avances en la modernización de la Secretaría Técnica Ambiental, la reducción de 91 a 7 días de tiempo para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, reducción de tiempos en apertura de empresas mediante la ventanilla única. Otro aspecto valioso es el respaldo productivo mediante la Banca para el Desarrollo, iniciativas público-privado a pequeña, micro y mediana empresa. La reducción y eliminación de todo tipo de desigualdades en nuestra sociedad es un reto latente que requiere... Gracias por ver el video.